Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo ¡Bim bum, bim bum, bim bum! ¡Bim bum, bim bum, bim bum!